¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Jera Hussein y bienvenidos a mi canal Jera is Shook, donde escuchamos música todo el tiempo. El día de hoy es un video que ya, o sea, ya, ya se los debía yo desde hace rato, la neta. Ya salió hace rato el álbum nuevo de Blackpink. No he escuchado una sola canción en este álbum, más que todas las canciones que ya reaccioné, ¿verdad? Ya reaccionamos a How You Like That, ya reaccionamos a Ice Cream, ya reaccionamos a Love Sick Girl. Las reacciones a todos esos videos están en el canal y aquí arriba, ¿ok? Entonces sí, me parece que es momento. Me parece que estamos listos. Como la comunidad que somos para escuchar juntos el nuevo y primer álbum de Blackpink. The album, bitch. Estoy emocionado, plebes, porque si están suscritos a este canal y han visto cómo ha sido mi historia de conocer a Blackpink y de poco a poco ir enamorándome más de ellas, entienden lo emocionante que es esto para mí. El álbum es cortito, nada más tiene ocho canciones, pero bueno, igual está bien, ¿verdad? O sea, no nos vamos a quejar, nos gusta. A mí me gustan los álbumes cortos en general. No tan cortos, o sea, esto parece como un hippie. O sea, mínimo diez canciones, ¿no? Dura veinticuatro minutos todo el álbum completo. Es lo mismo que dura el hippie nuevo de Troye Sivan y Na Dream. Y aquel sí es un hippie y este es un álbum. Pero bueno, no quejas, no quejas, ¿verdad? Estamos agradecidos por lo que tenemos. Yo ya esperé suficiente tiempo. Ustedes ya esperaron suficiente tiempo por esta reacción. Vamos a escuchar el álbum ya. Creo que esta es la primera vez que escucho un álbum de K-pop. La número uno. Ya la conocemos y amamos, por supuesto, ¿verdad? Un bop. Una de las canciones del año para mí. Me encanta esa canción, me fascina esa canción. Qué barbaridad. Qué forma. Qué forma de volverme fan de ellas. Porque antes de esta canción como que me gustaban y era como que, ay, mira qué padre, qué lindas, qué chilas. Pero después de esta canción, ya pues, después de esta canción, es que es un muy buen bop. ¿Qué puedo decir? La número dos. Ice Cream. Una canción como que fue como que odiada por mucha gente. A mucha gente no le gustó. Para mí me gustó desde la primera escuchada. No entendí por qué a la gente no le gustó. En la primera escuchada les dije que sí me pareció como que no tenía un coro. Como que yo no entendía la forma de la canción. No hubo una parte de la canción que me dejara de que, uh. Pero les dije que seguramente iba a crecer en mí y en efecto la canción creció en mí cada vez me gustó más. Es de esas canciones que, no sé, las escuchas, te familiarizas con ellas. Te gustan, te llegan a gustar. Me gustan mucho y me encantan. Bueno, tomando en cuenta como el doble sentido de la canción, está como ahí interesante, ¿verdad? Me gusta mucho la canción y mi parte favorita se volvió al final de la canción. Me encanta el na-na-na. Definitivamente un Bob que fue tratado injustamente por muchas personas. Lo único malo del video es que no están juntas en el mismo lugar y ya. O sea, eso sí, eso sí, pues es como que sí. Pero pues, ¿qué iban a hacer? Hay cosas que no se podían. Estamos en una pandemia. Número tres. Esta sí no la he escuchado y estoy emocionado. Se llama Pretty Savage. No la he escuchado, pero es de las que más he escuchado hablar de... O sea, he escuchado que gente la menciona por ahí. No sé si tuvo video... No, no, tuvo video, ya lo hubiera visto. Creo que la cantaron en vivo o algo así por ahí. Estoy emocionado, estoy emocionado. Es lo que puedo decir. Vamos a ver qué onda. Una, dos, tres. A ver Pretty Savage. Se vinieron hardcore. No, 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 no. Esta posecita de Rosé. Ay, esta parte es mi favorita de la canción. Es un bob y lo que le sigue. Es un bob y lo que le sigue. Justamente lo que esperaba de Blackpink, bitch. Justamente lo que esperaba de Blackpink. Blackpink no decepciona con los bobs. O sea, si vamos a hablar de bobs, Blackpink. Disfruto mucho el tipo de pop que hace Blackpink. Disfruto mucho el tipo de música que hace Blackpink. Que no sé qué tiene Blackpink, pero tienen algo que se siente diferente a las otras canciones de K-pop. Tienen algo que es muy de Blackpink. Me gustó el instrumental. Me gustó la actitud de la canción. Me gustó. Es que neta, me dio lo que estaba esperando. O sea, yo tenía mucho tiempo sin escuchar este álbum. Como con ansias, con anticipación. Haciendo mis ideas en la cabeza de cómo iba a sonar. Y esto es como yo pensaba que iba a sonar. O sea, sí. Y aún mejor. Porque esa parte instrumental del final, en la que empezaron los silbidos. Esos son el tipo de sorpresas que no te esperas en una canción. Y de repente llegan. Y me encantó. Mi parte favorita de la canción. Me gustó mucho todo el bob, todo el desmadre, todo el ¡eh! Pero el final fue lo que... O sea, siempre que escucho esta canción, voy a estar esperando que llegue el momento del final, pues. ¡Seven! ¡Me encantó! Ok, me encantó. No sé si me gusta más que How You Like That. Nah. La número cuatro. Bet You Wanna featuring Cardi B. Con la Cardi B. Esta canción no me la esperaba. Esta colaboración no me la esperaba. Esta canción no me la esperaba. O sea, ya había visto el tracklist. Ya sabía que iba a estar la Cardi B aquí. Pero cuando lo vi, no me esperaba esa colaboración. Esta fue una colaboración que me sorprendió. Que dije, ok. Ok, no me la esperaba. Estoy intrigado por ver cómo va a sonar esto. Vamos a descubrirlo en uno, dos, tres. A ver. ¡Uh! Fue la Cardi B. ¡Ya! Está todo en inglés. 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 Ok, me gusta, me gusta Al principio lo estaba dudando Pero ya me está entrando Ok, ese bobo, ok Me gustó la canción, se me hizo bien Al principio se me estaba haciendo como que Ok, esta parece ser la que menos me va a gustar Pero fui agarrando el ritmo Para el último coro ya empecé a sentir el coro de que Oye, toda la canción está en inglés Toda la canción está en inglés No sé si es la primera vez que hacen esto, la verdad es que no No estoy seguro Si es la primera vez que hacen una canción completamente en inglés Díganmelo o estoy equivocado, si tiene coreano en algún lugar No, verdad, no, 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 es puro inglés, parece ser puro inglés Muy interesante Cardi B me gustó en la canción, estuvo divertida, me gustó su parte Me cae bien Cardi B, me gusta No me queda muy claro cómo me siento con esa canción O sea, sé que me gustó la segunda mitad de la canción Todo después de Cardi B me gustó, o sea, incluido a Cardi B Cardi B y el resto de la canción me gustó El principio fue lo que por algún motivo no me gustó tanto En la primera escuchada, tal vez tenía que agarrar el flow nomás Siento que esa canción va a crecer bastante en mí Me va a terminar gustando, no es mi favorito ahorita Pero estoy seguro que va a terminar gustándome bastante Ya tengo aquí pegada la tona El número 5 Un clásico que ya conocemos y llamamos Love Sick Girls Me encanta esa canción Esa canción al igual que How You Like That me gustó desde el principio y me fue gustando más cada vez O sea, no me cansa, la verdad no me he cansado Me gusta mucho La número 6 Y de aquí en adelante ya son puras que no he escuchado Nomás son 3, ¿verdad? Porque el álbum se pasó de cortito Pero la número 6 es Crazy Over You 1, 2, 3, a ver Ok Se siente como de otro lugar Como del oriente Ah, pues sí, ya son orientales A ver, esperen La letra está en inglés Y no he leído nada Es que estaba preparada una canción en coreano ¿Por qué tienen tantas canciones en inglés? Ok, esta canción también está toda en inglés Vamos a leer esta letra Yo esperaba que fuera coreano Así que dije, ni me molesto leer Porque no voy a entender Pero pues sí, a ver Ok Ok I'm crazy over you I'm crazy over you I, 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 I So, I'm crazy over you Es loca Porque esta parte suena como algo de Selena Gomez Me encanta eso Que barbaridad Me encantó esa plebez, me encantó Creo que es, o sea, es mi favorita De las nuevas que he escuchado Me gustó más que la de Pretty Savage, la verdad Me gustó mucho y más que la de Becho Juana también Es que no sé, desde la primera escuchada me gustó La disfruté mucho, me encantó el i, 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 i Me gustó la música, me gustó la producción En los versos, el instrumental en los versos Me gustó todo el aspecto de esa canción La verdad es que me fascinó Casi no he escuchado a nadie hablar de esa canción Ir a hacer de esas canciones que a nadie le gustan más que a mí Díganme si les gusta esa canción La número 7 y penúltima, no puedo creer que ya es la penúltima Ok, la número 7 Love to hate me, vamos viendo No, pausa O sea, nadie me dijo que yo iba a necesitar Tomar agua antes de escuchar esa canción No es agua, es tequila Es cafecito Ahora sí, pues, nos preparamos 1, 2, 3 A ver Ok Ok Todo esto es tangible ¡Otra vez! ¡Me encanta este corito! You're in with my love, if you only love to hate me, love You're gonna hate me, you hate to love me, I'm taking back what you're taking from me I know, hold up, I'm gonna do that bomb, let's love Stupid, you're in with my love, you love to hate me, love, 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 love If you only love to hate me ¡Ok! ¡Ok! Me gustó la melodía, está muy pop, está muy pegajosa Me gustó el coro porque está como diferente a la canción, está anticlimático Te esperas un coro de que ¡pum! Pero en vez de eso el coro hace de que ¡ah! Y como que te dice palabras nomás así como que en un ritmo, en un ritmo Se me hizo como algo que Ariana Grande haría en Thank U Next Me gustó la canción, no fue mi favorita en el álbum Me gusta más Crazy Over You, me gustan más muchas la verdad Pero me gustó, no es mala para nada, está muy disfrutable, está pegajosa, está divertida Me gusta la actitud que tiene en la canción también La número 8 You never know, nunca se sabe Vamos a ver cómo deciden terminar este albumcito O sea, el albumcito porque el álbum de 20 minutos, ¿verdad? ¡Una, dos, tres, a ver! A ver, ok, tengo que mencionar que esta canción ya empezó en coreano Un montón de canciones no tuvieron coreano, no me esperaba eso Yo juraba que todas iban a tener coreano Bueno, nada más fueron tres que no tenían coreano Vamos a ver lo último otra vez, empezó con Jisoo parece Así que eso es bueno, una, dos, tres, a ver No, esta letra se ve que va a estar buena ¿Saben qué? Voy a buscar un video donde la letra esté traducida Porque yo necesito saber qué es lo que están cantando Esa es la emocional Qué bueno que decidí leer la letra No manches Esa letra Lo más grande que la luz se vuelve Mi sombra se vuelve más grande también Y cuando se ponga muy iluminado podré voltear atrás El instrumental cambió completamente ¡Este! ¡Wow! Favorita Se agrega mis favoritas, plebe Es que es mi favorita ¡Es mi favorita! La mejor decisión que tuve en el universo es poner la letra de esta canción Porque si no entiendes lo que están cantando es imposible, pues, entender, ¿verdad? Toda la letra de la canción, ¡Wow! Me encantó Es la más larga, dura casi cuatro minutos Estoy agradecido al respecto porque en verdad es mi favorita Me gustó demasiado Me encantan mucho este tipo de canciones Me encanta cuando en un álbum lleno de bops y de canciones divertidas y con actitud De repente ponen una canción que es personal y abierta Me encanta eso O sea, es necesaria en todo álbum así Es necesaria una canción así para balancear Muchos artistas deciden ponerla al final de sus álbumes He notado eso, que es como que mucha gente lo hace Siempre ponen como la emocional al final Y por algún motivo funciona Porque, no sé, como que la emocional es la que te deja Como que la verdadera marca Y entonces ahora, después de escuchar el álbum Me quedo con la sensación que me dejó esa canción Y es una muy buena forma de terminar la experiencia con el álbum ¡Me encantó! ¡Qué buen álbum! No sé, quisiera que estuviera por lo menos cuatro canciones más largos Pero lo que nos dieron estuvo bastante bien ¡Me encantó! Todas las canciones me gustaron Todas, la única que... A ver, ¿cuál? O sea, How You Like That, me encanta Ice Cream, me encanta Pretty Savage, me encantó Betjuana, me gustó bastante Love Sick Girls, me encanta Crazy Over You, me encantó Love To Hate Me, me gustó bastante You Never Know, Me, Fa, Si, No You Never Know, Favorita Absoluta Como es una canción así como tipo medio lenta y emocional Me recuerda a otras canciones... A la otra canción de Blackpink que conozco Que también es así Que se llama... ¿Cómo se llama? Es la de... Algo así ¿Cómo se llama? Es la de Hope Not se llama Así va No sé, me recordó como a esa canción Porque es así pues lentilla, ¿verdad? Y me gustó Me gustan las canciones así de Blackpink Me encantan sus voces en ese tipo de canciones Me fascinó Todo el álbum me encantó Estoy feliz El álbum era todo lo que esperaba Y más Me dio los bobs que necesitaba Me dio la actitud que necesitaba La música que solamente Blackpink sabe hacer Porque yo he escuchado otros grupos de K-pop por ahí Aquí y allá Y creo que Blackpink tiene como una personalidad en sus canciones Que solamente siento de Blackpink Entonces por eso la se llama Me Díganme ustedes ¿Cuál es su canción favorita de este álbum tan cortito? Díganme qué opinan Y pues sí Muchísimas gracias por ver mi reacción Plebes Quiero pensar que le dieron un dedito arriba a este video Quiero pensar que ya están suscritos al canal Con notificaciones activas Y quiero pensar que me dejaron un comentario Por supuesto que lo hicieron, ¿verdad? Por supuesto Aquí en la descripción les dejo los links de todas mis redes sociales Yo los veo ahí Y los veo en el próximo video Bye Okay, es el final What the fuck? Me encanté esta canción Quisiera poder cantarla No puedo Pero lo intento Y la siento Dios no te importa No tengo idea de lo que están diciendo Pero puedo sentirla Parece que dice Banana for you Bye